¡Viva la ganta, la ganta, la ganta, la ganta! ¡Ser un romántico de negro, y el sentido de los invas! Y, más allá del horizonte, no me importa la verdad, y el tebrudo de mujeres, por dejar la realidad, vendemos camaradas por la universidad, un gran corazón, un desesperado y la ilusión, y tengo por la vida, en una arena, con el color del alma, que el mundo de los hombres. ¡Viva la ganta, la ganta, la ganta, la ganta, la ganta, y el tebrudo de mujeres, por dejar la realidad, y, más allá del mundo de los hombres. ¡Gracias!